Música Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de XPS Tutoriales en esta ocasión pues comenzaremos con un curso básico de Visual C Sharp y pues como ya les había comentado antes, comenzaremos desde lo básico para comenzar luego avanzar a niveles intermedio y después avanzado ya desarrollando aplicaciones más complejas y pues para este nuevo video tutorial les traigo lo que es la estructura básica de la sentencia IF y pues les mostraré como es la sintaxis y como debe funcionar y pues para esto les traigo el siguiente ejemplo que la aplicación simplemente lo que hace es introduciendo los tres lados que ustedes ven acá determina si es un triángulo isósceles, equilátero o escaleno y pues la probaremos como ven tenemos dos lados iguales y uno diferente entonces este tendría que ser isósceles si tenemos los tres lados iguales es equilátero como vemos acá abajo y si ninguno es igual debe ser escaleno como vemos pues la aplicación si cumple esa función y pues esta aplicación esta basada y hecha por la sentencia IF entonces pues con este ejemplo les mostraré como crear y como desarrollar una aplicación utilizando la sentencia IF bien teniendo ya nuestro proyecto creado simplemente agregamos otro Windows Forms para eso damos clic en proyecto agregar Windows Forms y acá elegimos el nombre yo no lo voy a agregar porque ya lo tengo por este lado como vemos pues es un formule igual y pues simplemente tengo tres textbox, tres labels y un botón con el que realizaremos la acción y en este caso pues no tengo el label acá abajo que me mostrará el resultado entonces simplemente lo agregaré agregamos un label, si nos damos cuenta es el label 4 pero para que no aparezca desde el inicio con ese label 4 simplemente le cambiamos la propiedad text que esta aquí abajo a la derecha y simplemente lo borramos y no aparece nada y como vemos el label desaparece pero ahí esta como vemos pues acá esta entonces ese label utilizaremos para mostrar el resultado bien para comenzar a programar simplemente pulsamos F7 y nos abre el código y como siempre pues iniciaremos después de iniciar el componente pero como utilizaremos el evento click del botón entonces nos vamos al formulario y damos doble clic en el botón y pues automáticamente nos genera el evento click de disparar ese botón entonces lo que haremos ahorita será simplemente establecer las condiciones para que determine que tipo de triángulo es y para eso pues haremos uso de la sentencia if para eso escribimos if la sintaxis es if paréntesis y dentro del paréntesis irá la condición que nosotros deseamos colocar que si esta se cumple realizará una acción y si no se cumple pues simplemente no realizará nada entonces if recordemos que cada elemento dentro del formulario tiene un nombre esta es textbox1, textbox2 y textbox3 y con estos nombres lo utilizaremos en esta ocasión entonces si el textbox1.text es igual recordemos que en visual csharp para comparar dos elementos dentro del formulario pues utilizaremos doble igual que es como interpreta el lenguaje de programación entonces si textbox1.text es igual a textbox2.text y el operador i en este caso que es un operador relacional simplemente utilizamos las conocidas como doble ampersons y ese será el operador i y pues si el textbox2.text es igual al textbox3.text entonces pues deseamos que nos haga ganar una en este caso estamos haciendo para el triángulo equilatero entonces que realice la acción de mostrarnos que es triángulo equilatero para eso ya abrimos llaves que es la acción que nosotros deseamos si esta condición que tenemos acá se cumple y acá simplemente escribimos que label 4 y ahora tenemos oculto .text va a ser igual a el triángulo equilatero y será un punto y coma y automáticamente pues este al momento de que si se cumple esta condición que tenemos aquí arriba la propiedad text del label 4 marcará esto y pues para establecer las demás condiciones utilizaremos un else if que simplemente es else, lo escribimos así y establecemos la siguiente condición else lo que significa es si no si no cumple la condición de aquí arriba pues hará esta entonces y establecemos if textbox1.text y acá utilizaremos un operador que es el que que nos muestra como comparar pero esta vez lo utilizaremos para diferenciar es decir que que los elementos dentro de un proyecto pues son diferentes entonces para eso utilizaremos el signo de admiración hacia abajo y será el signo igual con esto estamos diciendo que el textbox1.text sea diferente al textbox.docs punto text y volvemos a a utilizar doble ampersons para el operador i textbox.docs punto text sea igual diferente al textbox3 punto text y pues con esto estamos ya declarando esta condición ahora abrimos llaves para establecer que acción deseamos que realice si esta nueva condición se cumple entonces le pasamos a label4.text sea igual que recordemos que si es esta condición lo que establece que los tres lados sean desiguales entonces el triángulo es escaleno y será un punto y coma y esto será lo que mostrará si los tres lados son desiguales o sea si esta condición no se cumple y acá simplemente lo que hacemos es utilizar otro else pero aquí ya no utilizaremos otra condición ya que simplemente son tres condiciones las que debe cumplir entonces simplemente escribimos else abrimos llave y acá simplemente escribiremos la acción que queremos si ninguna de estas dos acciones que tenemos aquí arriba se cumple entonces si ninguna de estas dos se cumple pues sabemos que el triángulo es este si no es escaleno ni equilatero pues es isósceles entonces simplemente establecemos a label4 que el triángulo es isósceles y y pues con esto ya hemos terminado para esta aplicación esta pequeña y sencilla aplicación solamente utilizando sentencia if y lo que es el else simplemente es que si esta condición la primera condición no se cumple pues realizará otra y pues veamos como nos quedó damos clic derecho aquí vamos a abrir y elegimos que nos abra tutorial que es como yo he llamado al formulario lo ejecutamos y pues veamos que tal si los tres lados son iguales es equilatero como vemos pues acá abajo si nos dice que es equilatero y ahora si un lado es desigual es isósceles y si los tres lados son desiguales es escaleno como vemos acá si nos cambia y nos muestra y nos muestra como es cada triángulo según los lados que nosotros introduzcamos siempre y no importa la ubicación donde los introduzcamos de las tres textbox siempre nos deberá decir que tipo de triángulo es y pues eso sería todo en este video tutorial espero que que sigan el curso ya que a partir de este tutorial comenzamos y pues para este simplemente vimos la sentencia if y poco a poco iremos viendo las demás sentencias tanto esta vez lo hicimos en Visual C Sharp pero también iremos a la par con Visual Basic para llevar un curso completo desde lo más básico hasta desarrollar aplicaciones más avanzadas y pues con esta iniciamos y pues recuerden si si quieren seguir el curso pues simplemente suscribanse a mi canal o también en la descripción del video está el link para la página de Facebook de XPS Tutoriales y pues ahí también podremos estar en comunicación para más tutoriales y para escuchar su opinión acerca de que les gustaría aprender poco a poco y pues esto sería todo y nos vemos en la próxima